En realidad, a raíz de un vecino, un comerciante, un dueño de un local y de una señora que tiene un emprendimiento, nosotros nos pusimos a buscar el tema de las ordenanzas que tienen que ver con las habilitaciones y también pensando en lo que vos decías de que por ahí hay nuevas formas de comercio, como pasó con la guardería canina, que requirió otro trabajo especial. Bueno, y mirando las ordenanzas que hay, que también tienen que ver con ruidos molestos en este caso, vimos que había algunas repeticiones, que hay algunas que están bastante desactualizadas, que hay algunas que se podrían complementar, juntarlas, hacer una sola. Así que para la próxima sección lo que queremos hacer es pedirle a los concejales si se puede tratar y unificar algunos criterios. Nosotros estuvimos consultando con la gente responsable de las habilitaciones, por ahí creo que tienen la experiencia, a lo mejor sería bueno sumarlos, vamos a ver qué dice el resto de los concejales. Pero bueno, por eso cuando empezamos acá planteamos la posibilidad de un digesto, en realidad hay ordenanza sobre ordenanza sobre ordenanza. Y en el caso de las habilitaciones han cambiado los tiempos, por ejemplo. Un ejemplo, antes estaba la posibilidad de habilitar los cabarets, que esos por ley sabemos que no están, y si vienen las ordenanzas, dice que están prohibidos por tal y cual ley, por ahí hacer una ordenanza más ágil, digamos, y más actual. Vamos a ver qué pasa, lo estamos armando en la presentación, así que eso va a ser una de las cuestiones que vamos a poner en considerando los otros concejales en la próxima sesión. Porque, por sobre todo, digo, por allí, refiriéndonos al rol que cumple el Estado en este aspecto, no es solamente el meramente administrativo de dar un alta, sino tiene que ver con situaciones que tienen que ver con la seguridad, con la accesibilidad, con las instancias de control sobre la salubridad, en el caso de alimentos, es decir, no se limita exclusivamente a dar un alta. Exacto, además hay un montón de requisitos, y yo creo que quienes son responsables de las habilitaciones y de las inspecciones tienen que tener la documentación y tienen que tener lo que los respalde desde el Estado, en este caso desde el municipio. Así que, bueno, para poder hacer un trabajo conjunto que no perjudique a nadie, que no perjudique al municipio, pero que tampoco perjudique a aquel que quiera empezar un emprendimiento o tenga un emprendimiento. Así que, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Por ejemplo, dentro de la ordenanza general está el tema de salones de fiestas infantiles, pero después hay otra que es salones de fiestas infantiles. Así que, por ahí, se puede hacer una sola y que sea completa y que sea actualizada. Seguramente habrá cosas para agregar y para quitar. Cada vez hay nuevos emprendimientos y, bueno, habrá que, tendremos que allornarnos, digamos. Bueno, y hablábamos de inquietudes que llegan al bloque, que luego se transforman en proyectos, y hay una cuestión, si quiere, propositiva e interesante, generada por un alumno que te llevó. Sí, en realidad me llegó un trabajo que hizo un alumno de cuarto año, preocupado por el tema de portesuelo, una investigación interesante. Así que, este, es un trabajo que también me gustaría que tengamos todos. Estamos intercambiando información y me parece que hay que escuchar a los chicos, a los jóvenes, cuáles son sus ideas y sus posturas. Es un trabajo de investigación completo, este, con bibliografía. Y hubo una postura de un chico nuestro, de Salvador, y la idea sería presentarlo para poder leerlo, así como hicimos en su momento con la propuesta de Agustín. Y la verdad que eso nos alegra, nos alegra como personas, ya fuera de lo político, porque, bueno... Es ejercicio de ciudadanía. Es ejercicio de ciudadanía y creo que los chicos están entendiendo que también a través de un concejal, que es de todos, no de un partido político, se pueden presentar ideas y proyectos. Yo creo que es momento de escuchar a los jóvenes.